Un accidente esta mañana en los descantadores, para que se entienda bien, son válvulas donde se abren y se abren cuando se lavan los descantadores y al no estar en mantenimiento de eso, se tuvo que bajar el compañero esto para abrirlo manualmente. Y no bajó con los elementos necesarios, con por lo menos una máscara, porque todo eso son vasos que quedan y que dan mal olor y parece que se descompuso y se quedó ahí hasta que vinieron y los rescataron y se hace en mi informa que acaba de fallecer el compañero este. ¿Cuánto tiempo estuvo esta persona en el pozo? Aproximadamente una hora. Es muy angosto, es para una sola persona, para bajar. Y eso lo hace manualmente, que no lo puede hacer. Lo tenía que haber hecho de arriba y bueno, eso te explica a Sion y la va a tener que dar el director de CERVA, porque la negligencia es de parte de él, porque le habían dicho que esas válvulas estaban rotas. ¿Quién se trata este hombre? Escudero Juliano, un compañero que tiene más de 38 años de trabajo ahí. ¿Sabe por qué murió? Debido a las contusiones, el golpe. No sabría decirte nada, porque hasta que no den el parte médico por el fallecimiento, pero sé que se descompuso, se desmayó y cuando un compañero se bajó, que es chiquito, a ver qué pasaba y decía que ya no tenía pulso. Y bueno, esto es la consecuencia, por no escuchar a los trabajadores. Yo vengo esto denunciándolo hace cuatro años, lo vengo denunciando. Y ahora tienen que pasar estas cosas para que tomen conciencia de lo que está pasando en CERVA. Espero que tome carta del asunto el señor Intendente. Los dos lo hemos criado prácticamente con él ahí en CERVA. Sé que era un compañero trabajador y bueno, estas son las consecuencias para poder estar, como se dice, al pie del cañón.